No compres ítem inicial como soporte. Desde hace una semana, múltiples jugadores, tanto profesionales como de elo alto, están priorizando los ítems de Doran como su primera compra en lugar del Atlas Mundial. Los tenemos probando en directo y los resultados son muy buenos. Te explicaré más a detalle. El Atlas Mundial comienza a generar cargas al minuto 2-8, y no cuando empieza la partida. No otorga stats en daño y solamente da 30 de vida. Es por esto que campeones muy agresivos como Pyke o Senna, que se juegan con lluvia de cuchillas, inician con espada de Doran y te destruyen. La espada da 100 de vida, 10 de AD y robo de vida. Es imposible jugarles, y con seguridad te matarán antes de la cuarta oleada de minions. Por esto que decidí intentarlo con campeones agresivos que tengan algún escalado de AP decente y puedan sacar kills en juego temprano. Y los resultados son bastante buenos. Campeones como Hana, Lux, Maokai o Nami Lucian les otorgan muchísima resistencia, regeneración de mana y daño para sacar ventaja en juego temprano. Protei, ¿esto quiere decir que debo arrancar con anillo de Doran con cualquier soporte? No. Campeones muy defensivos como Milio, Sona o Yumi no le sacarían nada de...